Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, os voy a traer un mazo original y competitivo Es un paladín que elementales Una mezcla de conceptos entre el príncipe creset y elementales Que me ha gustado bastante Y bueno, como podéis ver, mezcla ambos conceptos Llevar el príncipe creset sin esbirros de turno 2 Y sinergias con elementales En mi canal ya he subido algún mazo de este estilo Rollo low cost Y bueno, no vais a tener problema en encontrar un paladín de buffos Que sea barato y que sea más asequible para todos Si solo os falta alguna carta de la lista Como puede ser el príncipe creset o parches Pues bueno, el príncipe creset podéis que Se pueden no llevar y meter igual, por ejemplo, las hidrólogas Si os falta alguna carta más, ¿no? Hidrólogas, proveedor de los suburbios Incluso reptador golaka Serían cartas interesantes Si os falta también parches y el corsario Pues bueno, si os falta parches en concreto Podéis que llevar escudadas argentas o algo así, ¿no? En definitiva, pues todo tiene sustitución al final Pero bueno, si os faltan muchísimas, muchísimas cartas Pues en mi canal tengo ya un paladín low cost Y ya, bueno, en definitiva unos cuantos mazos de paladín Que son más asequibles Y no vais a tener problema en encontrarlos, ¿no? Así que nada Bueno, la lista me ha parecido interesante Sinceramente Por las sinergias de elementales, básicamente El siguiente Kalimos lo llevamos más que nada porque Hay un elemental muy potente de paladín Que es el Ragnar o el Señor de la Luz Y nos lo va a soltar bastante Bastantes veces Porque, bueno, a la hora de descubrir Pues descubrir los esbirros de clase Siempre va a ser más probable, ¿no? Entonces, pues está bastante bien Lo llevamos doble caballo de marfil para curarnos, ¿no? En caso de que El rival intente de rusearnos la cabeza Pues tenemos mecánica de curación también Tenemos también la piedra Stolbir Si se cheta y aparte Juegas un elemental el turno anterior Pues puede llegar a ser un buen bicho, ¿no? Puede llegar a ser un bicho bastante molesto Y luego, pues también tenemos Esbirros para presionar Como el Horocrusto Como la Pesadilla Ósea Bueno, mucho Ley, ¿no? Rey Exánime Tirion Badin Bueno Me ha parecido bastante interesante el mazo Porque tienen Así mecanismos para defenderse Como el Pacificador de Aldor Como el Caballo Marfil para curarte y demás Y luego también tiene esbirros bastante peligrosos para Para presionar Entonces, pues bueno Vamos a darle Vamos a darle Os dejaré La lista Como podéis ver en pantalla Aquí por la izquierda Como Como ya hice con el otro vídeo Y bueno A ver lo que nos Lo que nos sale He estado viendo Bastante Bastante Picarotempo Que bueno Vale, un mago Ok Vale, no sé si será misión o qué Si es misión La hoja de refuerzos No vale de nada Prácticamente No sé si quedármela o qué Para ir traiéndole cosas O Sin más Bueno Voy a quedármela No sé Probablemente sea misión Probablemente Pero bueno Igual para también Traearle alguna Alguna La carta está La 2-3 No me saldrá el nombre Vale, bueno Vamos a ver Vamos a ir con el Corsaria Más que nada Pues para que no Para que no Luego nos castigue el Punis De robar parches Vale Podemos hacer Poder de héroe Podemos Sí Probablemente Poder de héroe El bicho de fuego No Prefiero hacer aquí Poder de héroe Y al siguiente turno Pues podemos hacer Incluso moneda Minero O Poder de héroe Un bicho de fuego Todo depende ¿No? Vale Sigue con poder de héroe Puede que sea Puede que sea Misión Sí, ahí está Vale Fuga de contrabandistas Me imagino Que vamos con la fuga Ya, ¿no? Para ir metiéndole presión Y jugamos el bicho Jugamos pasiva Vamos a jugar un bicho Por si, bueno Igual al top deck Nos viene algún Alguna sinergia con elemental O algo así Esto es bastante molesto Para él El minero Bueno, a ver Se vuelve un bicho Bastante peligroso ¿No? Pero Puede que sea complicado Este matchup Sí Probablemente porque Te congela bastante la mesa En cuanto te juegue Igual oradores No vas a poder quitártelo En medio fácil Con nada ¿No? Es un matchup Jodido Sinceramente Bastante jodido Pero bueno Es lo que hay A la vuelta Pues se viene una ventisca ¿No? Todo apunta que sí Entonces Libérame 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 No sé si jugar El príncipe Que le set Va a morir Pero más que nada Es pues Para ir Setando la baraja Me da igual Que muera Sinceramente Creo que voy a jugar El príncipe Y voy a ir Con la hoja De refuerzos Yendo a cabeza Me va a tirar una ventisca Lo sé Pero Es lo que hay Es lo que hay Vale, ¿no? Parece que no la tiene Tal vez O Nova O algo así ¿No? Ir congelando Me imagino que me irá congelando Doble secreto Doble secreto Que lleva él ¿No? Aquí el problema Es que El problema Es que tengo que pegar Uno será Una barrera de hielo Pero Tengo que pegar Porque si no ¿Cómo le mato? No le voy a matar nunca Si no le pego A cabeza Es una pena, ¿no? Porque Barrera de hielo Tal Si no le Si no le ataco Con esbirros Nunca le voy a poder Llegar a bajar Entonces Pues bueno Vamos bajándole En ese sentido Quizás el caballo El marfil Puede ser interesante Para pillar Un ojo por ojo En caso de que Tengamos muchísima suerte Tendríamos que tener Bastante suerte Pero Montura espinosa Pues me imagino Que es la montura Presionando Y demás Debo actuar Vamos a empezar Ventisca Vale Ventisca Ventisca Ok Y vamos a Meter la montura Tal vez Para sacarlo De rango De fogonazo Y cosas así Porque si tiro esto Y me tiro un fogonazo Me limpia la mesa entera Más que nada Por eso Ese secreto Es el bloque O sea No No estaba preocupado Por Por otra cosa ¿No? Poción Vale Lo congela Y bueno Glifo Sigue Ya os digo Es complicado Es complicado Pues porque Si te va congelando Tal Este mazo Solo hace daño Con esbirros De Con esbirros De O sea Solo hace daño Con el board No hace daño No tiene otro mecanismo Para hacer daño Entonces pues Es jodido Sinceramente Muy jodido Es lo que hay ¿No? Y ya os digo Yo os he dicho El orador Si te lo juega No tienes ninguna forma De matarlo Ninguna 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 Portal Vale Vale sale eso Tío Madre mía El mejor Esbirro De coste 5 Vale Me imagino Que Bueno Esto Esto es fijo Y no sé Si jugar El caballo O jugar El minero El minero Me imagino Que presiona Nada más Se queda Fuera Se queda Fuera De Áreas Y demás Vamos a Par el Dinero Pero vamos Que esto No tiene muy buena Pinta Sinceramente Aquí pues eso Si tenemos Mucha suerte Tal vez Y Un ojo Por ojo Un ojo Por ojo Es Partida Probablemente Si le saltamos El bloque Aquí ya Te congela Turno Por turno Y no vas a poder No vas a poder Hacer nada No vas a poder Hacer nada Con mazos Igual que Presionen Más O O Que tengan Daño Desde la mano Puede ser Pero Si no se Si no se antoja Bastante complicado Sinceramente Vamos a jugar esto A ver Que es lo que nos sale Una luz en la oscuridad Me imagino ¿No? Podríamos jugar El oro justo Si es que Ya os digo Que Va a estar Muy jodido Esto pero no No es lo que No es lo que busco Aquí sinceramente Vamos a jugar esto Pero vamos Que puedo poner Toda la mesa Que quiera Que Que si me está Congelando Turno tras turno No le voy Ni a tocar O sea Al final En ese sentido Pues Lo tenemos complicado Mi invento Te va a encantar Mi invento Te va a encantar Vale Encima es que Le quedan nueve cartas Ya Otra ventisca Nada No podemos hacer nada Pues nada Vamos a seguir llenando En la mesa Pero Creo que de poco Va a servir A ver Bueno a ver lo que nos da esto Encima es una mierda Esto igual ¿No? Si llegamos a atacar Alguna vez Yo que sé No sé Bueno vamos a Si es que da igual Y paso de llenar La mesa entera Da lo mismo Haber bajado esto Probablemente Yo que sé Si ya Que ya da igual Da igual Da igual Porque Te va a aguantar Te va a aguantar Como Como ha hecho Hasta ahora Con lo de frío Vale Como le saltamos El bloque Vale Vamos a hacer así Así Y vamos a jugar a arzas A ver En medio Probablemente Igual ya hemos perdido Pero bueno Vale Bueno Oye Si todavía le queda Antonidas Probablemente O sea Que si le Que no Probablemente no le quede Antonidas Pero que tendrá ya Todo el combo Me imagino Pero bueno Lo jugaré Si me juega Al otro bloque Eso no es un bloque Porque es algo que Salvo que se lo haya dado El El glifo Voy a jugar esto Probablemente Porque igual le queda Por un casual Antonidas Y se lo robo O alguna aprendiza Vale Contrahechizo En serio Tío Ay Que hijo de puta Porque Todo Murphy Ha llegado Porque era la única opción Encima que tenía De robarle De robarle Igual La win condition Si Si es que No se la había robado Hasta ahora Encima tío Un puto Contrahechizo Le ha tenido que dar Que Que se lo ha dado El tomo Del cabalista Macho Dios Igual ya se había robado Todo No lo sé Pero era la única opción Más y más Vamos a reventar Las calabazas Porque Porque si no Me he hecho a llorar Vale Venga Tírame las bolas de fuego A la cabeza Y venga Haz lo tuyo Y ya está Quizás no tenga Antonidas Todavía Pero No lo sé Es que por eso He jugado eso A ver Que justo le ha dado Un contrahechizo El tomo Joder Era Era lo justo Macho Que ganásemos Esta partida Además Es que poco me gusta El puto mago Misión Es un mazo Que no me gusta Nada No me gusta Nada O sea Ya habéis visto Me ha controlado Toda la partida Perfectamente Mi mazo Que no es un mazo Que sea de los que más presionen Y aún así ha perdido Porque Es muy dependiente De robar Es un mazo Que es muy dependiente De robar El mago Misión Como no robes Adecuadamente Pierdes contra todo Contra todo O sea Contra prácticamente Todo Me parece un mazo Muy poco sólido Para Lader Me parece Poco sólido Y que hay mejores opciones Pero Bueno Cada uno es cada uno ¿No? Yo ni tan siquiera Tengo la misión Del mago Pero a mi me parece Me parece un deck Que no es No es sólido Para rankear Ojo Para torneo Si Porque Puedes Puedes contrarrestar Barajas Medianamente 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 bien ¿No? Pero Para Lader Y tal Te pasan por encima Muy fácil Con un picaro tempo O tal Barajas Igual Con daño Directo Con cargares Y tal Te hacen daño Vale Vamos a jugar Paz Vámonos Podemos jugar El corsario Aquí O lo podemos Jugar en turno Cuatro Pero siempre Está el punis ¿No? De robarte parches Entonces Eh Quizás Jugamos el corsario Ya y no juego Pasiva A ver Aquí la pasiva Tiene más valor Pero claro Te estás asegurando De que ya no te vas A robar parches Y con la suerte Que tengo Que siempre me robo El puto parches Pues Pues hacemos así Y ya está Directamente ¿No? Crecimiento ¿Vale? Jugamos la hoja De refuerzos Así se va Chetando esto Y no pegamos Y bueno Turno siguiente Pasiva en principio Y luego ya Pues horrocrusto Y cosas así Exploradora Vale Es ramp Siendo ramp No le podemos dar Mucho tiempo Si no Lo vamos a pasar mal No le podemos dar tiempo Siguiente turno Horrocrusto Ir presionando Poco a poco Si no Además Esta carta Que cambia su coste A cinco Fijaos lo que es Fijaos lo que es Es un poco el problema La piedra No Va a ser que no Pues nada Vamos a Pasar Porque aquí No lo No lo llego a matar Entonces es un poco Tontería Un poco Tontería Sinceramente Un poco Bastante Diría yo Eso lo mato Con cabeza Pero malo Malo El problema Es que ya le ha dado Dos cartas Del rey ex anime Bueno Vamos a ir Haciendo así Poder de héroe Y siguiente turno Pues me imagino Que pesadilla Osea Pesadilla Osea Me imagino Si es que Si me limpia Toda la mesa No Pero Esperemos que no Flagelo Ahí puede tirar Vale No me limpia Toda la mesa De lo malo Pues nos rompemos Un poco La curva De combinar Con elementales Y tal Pero creo que Aquí es lo que Lo que toca Lo que toca hacer Es seguir Seguir manteniendo La presión Y al siguiente turno Tyrion Si no No vamos a ganar A valor Aquí no No le vas a ganar Porque aquí ya Te empieza a meter Los pinos Y Y no le vas a ganar Osea Por mucho valor Que saques Imagino Que los provocar ¿No? Vale Vale Pues aquí vamos Con Tyrion Ya Puede tirar Un flagelo Sobre La pesadilla Se le quedaría Fenomenal Pero lo puede hacer Igual Si no llego Si no pego ¿No? Pega a él Y ya está Osea que Falca solo es lo mismo Que esté contagiosa Y flagelo Tal vez A la vuelta ya Voy a jugar Por ejemplo El horrocrusto Y esto Pues porque ya Lo que necesito Es presión Nada más Presión Y presión Osea Ya es intentar Matarle pronto O si no Se me va a complicar Demasiado Porque luego Te juega Que si los Pues Los dos a la muerte Que si Es muy complicado Y bueno Aquí pues No sé Que No sé Que No sé Que está Esperando Sinceramente Si tienes Un flagelo Lo tiras Si no Juegas eso Y ya está Vale Minero Encadenado A ver Voy a pegar Eso es fijo Voy a pegar Por los tres Y Esto Se antoja Muy lento Esto es fijo Y lo que no sé Es si meter Otro minero O Si meter un minero O meter esto Esto Es que esto Es un poco Sin más Que por lo menos Es molesto Si no puede Igual acceder A la pesadilla Igual Tiene que tirarle Una cólera O algo así O No sé Luego Tyrion No suelta el arma En caso de que No creo que tenga Rompearmas Pero Pero Cosas más locas He visto Puede tener Otra peste contagiosa Sí Claro que puede tenerla 16 cartas Pues sí la puede tener Pero aquí ya no puedes jugar En torno a una segunda Peste Si no Si no pierdes Si empiezas a jugar En torno a cosas Pierdes la partida No hay más Misar Vale Pues nada Cabeza Y poco más ¿Por qué ¿Por qué pega ahí? Ah bueno Para igual al siguiente turno Hacer flagelo Fijaos lo que Fijaos lo que te mete Macho Eh ¿Cuánto daño tenemos? 11 12 13 Es casi letal ¿No? Es casi letal De aquí Espera ¿Qué sacamos de aquí? Podría hacer primero esto Pero No Cambia el ataque En un esbirro a 3 Arrepentimiento Perdido Me imagino que es esto No llego Ese es el problema Pero creo que mi cabeza Y así Si quiere Tradearme Pues que lo haga Necesita también Meter provocares Y cosas así Se puede librar Perfectamente De aquí por eso He jugado esto Porque igual Algo me daba letal Algo como No sé Una Blessing of Kings O algo así ¿No? Por 4 justo O algo Algo para Chetar El más 3 de ataque Este de Uno de maná ¿No? Me podía dar algo letal Estaba claro Pero No ha habido suerte Entonces pues Un provocar No Por favor Vale Y esto pues Jugar esto antes No tenía Tampoco Daba igual ¿Sabes? Porque yo lo que buscaba Era Era llegar Al letal Yo buscaba eso Llegar al letal Con el Con el caballo Intentar sacar algo Entonces pues Esto te da igual Sinceramente Estoy viendo que va a aguantar Va a aguantar A ver Un provocar No Un provocar No Vale 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 Me vale Ya veis Que a partir de aquí Ya se me Se me ponía complicado Porque Su mazo Aquí al late Es Es un cañón ¿No? Al late Ese mazo Es brutal Entonces pues bueno Vale Pues bueno De momento bien ¿No? Con el macete Es el mismo Es el mismo ¿No? Me ha parecido Que era el mismo ¿No? Si Si es el mismo Si Vale Bueno Si es el mismo Un corsario Si me quedo Y el minero Me lo quito A ver si robamos Que le sed ¿No? Que El mazo lo lleva El mazo lo lleva Que le sed Pero Pero vamos Parece que no Que no le No le gusta Hacer su aparición A que le sed ¿No? Vale A ver Podemos Esperar un turno más Y al siguiente turno En turno Jugamos la fuga Para ir Aprovechando más Los bufos Quiero decir A ver Que vale El punis es Parches Pero bueno Si nos lo robamos Ahora Pero A ver Yo creo que merece Creo que merece Llevamos muchos esbirros Esperamos un turnito Y ya está Va a ser lo mismo Su mazo es muy lento Es muy lento Tenemos que aprovecharnos De eso De que su mazo es lento Vale Bien Perfecto Vamos con esto Y ahora pues Podemos hacer Por ejemplo Bicho de fuego Siguiente turno Metemos esto Con escudo divino Que es muy molesto ¿No? Entonces pues bueno Incluso podemos hacer Moneda minero Pero Pero no Yo creo que aquí Igual es mejor Ya meter esto De momento Ya le vamos Esto es que esto Un 4-6 Provocar con escudo divino Por 4 manas Es Es un Es un monstruo esto Es muy bueno Flagelo Vale Se lo ha quedado Porque Ya estaba viendo Que Que lo iba a necesitar Es muy molesto Para él Esto Ahora mismo Al siguiente turno Meteremos el Horrocrusto Rampea ¿No? Sí Cólera Para quitar El escudo divino Y siguiente turno Horrocrusto Probablemente Horrocrusto Podemos meter Moneda Iba a decir Moneda protectora Pero no Porque la peste Si no nos hace Bastante daño En principio así En principio así Tenemos una mesa Bastante fuerte Vale Eso nos jode Un poco Un poco Bastante Pero bueno Tenemos el Aldor Y a tocar Con esto Con esto Y podría Meter Moneda minero El problema Es un poco Pues la La peste La peste Es el problema Puedo Puedo dejar El turno así O meter El minero Y si tiene La peste Pues me Me jode Me jode Me jode Me jode bastante El minero Sería un 3-4 Para meter Esto O sea O dejaría El turno así O metería El minero Es que La peste Este si me duele Aquí Pero aquí Pues igual Si me tira Una otra Cólera No sé Ha gastado Una cólera Ya Y un flagelo Voy a dejarlo así Ahí está Vale Bien jugado Por mi parte Escamas Vale Muy forzado Ahora si que voy a jugar A mesa Si tiene otra peste Pues ya Bad luck Que no Que no vas a estar jugando Toda la partida En torno a La peste No Eso si que ya no No creo que No voy a meter ya Más cosas Ni poder de héroe Pero Porque aquí igual Lo que busca Ahora El aquí lo que busca Hacer es Ultimate infestation En turno 10 Entonces igual Si puedo Hacer un poco Hacer el Overstand Quizás No Es que si no Igual no Si no Si no le voy Metiendo presión Igual no gano esto Aquí probablemente Lo que quiere hacer Él es La La infestación Si es que la tiene Claro Jugar en torno A una segunda Peste Es demasiado Loco Tal vez Esto también Pues para Lo voy a hacer así Esto más que nada Para que Pueda activar esto Al turno siguiente No sé si tendrá Una segunda peste No lo sé Ya Ha jugado una Pues No lo sé Incluso un segundo Flagelo No Parece que flagelo Si pega ahí Puede tenerlo Otra peste Pues bueno A ver Que tiene las dos Pues que vas a hacer Una se le habrá quedado Fijo Y la otra Pues se la habrá robado Probablemente O sea Si has jugado en torno A la peste Una vez Pues jugar En torno A que tiene la segunda Pues mala suerte Chicos Es que al final Evidentemente Si sé que tiene la segunda No juego esto Pero Pero bueno No soy adivino Vale Vamos a hacer esto Ya os he dicho Que lo suelta Bastante fácil El Ragnaros Esto por aquí Esto por aquí Bueno Vamos a ir pegándole Y no sé Si incluso Meter moneda Moneda minero Ya no tiene más Ya no tiene más Más pestes Ya Que yo sepa Que yo sepa No tiene más Entonces pues bueno Aquí A A meter el board A tope ¿No? Hombre Puede tener a la muerte Puede tenerlo O sea Puede jugarlo En plan Viéndose muy jodido ¿No? Dice Lo juego y ya está Se queda sin mano Y Ultimate Mitifestation Ahí vale 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 Pega ahí Vamos jugar el caballo Es que a ver Esto El problema es que Bueno No me voy a A ver Si esto Me imagino Si Voy a decir El problema es que No Esto Si pego aquí Es para jugar En torno a un segundo Flagelo Que lo puede tener Ya que Ha robado ya mucho Porque si pego aquí El flagelo Se le queda Relativamente bien Entonces Si pego aquí No Si pego con esto No También puedo pegar Y que Ragnar oscure Esto Sería ya Random ¿No? Voy a hacer así Voy a hacer así Y voy a bajar Otro Voy a bajar Un Down Y esto Cabeza Ya no le voy a Eso No se lo voy a Traear No le voy a Traear Nada Entonces Cabeza ya Ir a por él Y ya está Ir a por él Y ya está El brote de jade No le importa nada Esa carta ya Perderla Le da igual De hecho Aquí Puede tirar Ragnaros Perfectamente O sea Ragnaros Perdón Puede tirar a la muerte En caso de que lo tenga Que yo también Igual Ahí está Es que Me la olía Porque ya se veía tan jodido Que igual aquí Haber jugado él a la muerte No sé hasta qué punto Pero bueno A ver Tenemos esto Tenemos esto Esto Y aquí Doble dicho de fuego Probablemente O uno Aunque sea No Doble dicho de fuego De cojones Vale Si pega con la Vale Eso me imagino Que serán Unas escamas Como Como roba El amigo aquí Como roba Como roba El colega Vale Vamos a Meter esto A ver Lo que nos da Montura Humildad Humildad Puede ser La montura Tampoco está mal Y seguir yendo a cabeza Nah La humildad Yo creo La humildad Y ir a cabeza Directamente Y a tomar Tenía que haber Igual jugado el arma Probablemente Si 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 Y aquí ha sido un fallo No jugar el arma Juega demasiado rápido Pero tenía que haber Quedado con el arma Cabeza ya Vale Vale Le matamos esto Con el arma Pesadilla Ok Bueno Pesadilla Y ahora si Que voy a poner el arma Cabeza Ahora si Más furioso Vale Ataca Wow Vale Me queda Arthas Me queda Tirion Me quedan Cosas Bastante Tochas Ya no puede Pegar A la 5-4 Con la cabeza Vale No le des Nada Gordo Por favor Mierda Tío No puedo perder Esta partida Me tocaría Bastante Los cojones Macho Porque ha tenido Mucha folla Tío Con ese A la muerte Y con todo Tío Cago en Dios Aquí me imagino Que tengo que ir Cabeza Y ya está Tiemblan de la tierra De todo No puedo tampoco Estar ahí Pendiente De ir Tradeándole Todo No No sé Una pena Sea la muerte Yo que sé No haber jugado Ragnaros En ese turno Puede ser No sé No lo sé También ha tenido La segunda peste Es que ha tenido Todo Es que Es que ha tenido Todo el cabrón Ha tenido Todo macho ¿Qué haces Yendo a cabeza Pobre hombre Apuntándome a cabeza Y la hostia La tradea Tradea Que vamos Tradea Que no sabes Ni lo que haces Esto pues sin más Si me pone un bicho gordo Pues sí Si me pone esa mierda Pues no Tirion Necesitamos robar Tirion Es una pena Sinceramente Porque Pacificador De Aldor Nah Pues lo jugamos Más que nada Porque si El Pacificador De Aldor Me lo va a matar Con la cara Pero si no Si no le vas jugando Nada Es que si me pone un pino Pues le juego El asolar Y ya está Que le quedan Que le quedan Pinos todavía Quizás Quizás Habérselo aguantado El Pacificador Si es que le quedan Dos cartas Ahora que lo pienso Le quedan Dos putas cartas Le mato esto Es un 1-2 Rey exánime Vale Asolamos Espero que no sea Nada A tocho Lo que le ha dado Y no sé Si voy yendo a cabeza Ya Voy yendo a cabeza Vale Que pesadito Macho Ni con a la muerte Macho Ni con a la muerte Ya me ganan En fin Pues nada Vamos a dejar El video por aquí Que se ha quedado Ya bastante largo Por culpa del Pesado este ¿No? Del 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 big druid Este Del druid ramp Que bueno Ahora sé Ahora sí que estoy Viendo un poco más De druida De este estilo Mucho streamer Vea mucho streamer Así Pro Que juega Este tipo de deck Y bueno Quizás la gente Se anime a jugar Más este tipo De mazos Así que nada Gente Vamos a dejar El video por aquí Y bueno Espero que os guste El video Y nada Nos vemos en los siguientes Adiós Adiós